Al parecer, una tremenda tormenta de problemas viene para Travis Scott, el famoso rapero y pareja de Kylie Jenner. El joven acaba de lanzar al mercado, Astroworld, su nuevo trabajo discográfico, el cual cuenta con grandes colaboraciones con Drake, Dewy Kennedy y Frank Ocean, pero el foco no se puso sobre el material, sino sobre una polémica que se generó en torno a este lanzamiento. Junto al fotógrafo David LaChapelle, ambos crearon la portada para su álbum, una en la que se ven niños en un parque de diversiones y otra más adulta y nocturna, con el mismo fondo, pero con cuerpos femeninos.